¡Gracias por ver el video! Y sería muy interesante, muy interesante que esta figura gastronómica apareciera y sería algo muy distinto, fíjese por dónde, y atrayente a aquel turismo o turista que viene, que viene buscando algo de nuestro origen, que tengamos artesanos gastronómicos que se identifique con nuestra tierra, que se identifique con nuestro origen, que le pueda explicar qué es lo que demanda ese turismo, cuando decimos un turismo selectivo, un turismo de calidad, un turismo, sí, sí, todo eso queda muy bien, pero ¿qué le podemos ofrecer a ese turismo de calidad, a ese turismo selectivo? Pues nada más y nada menos algo que no tiene nadie en el mundo, un artesano gastronómico. Paco, tenemos una mejor gastronomía del mundo, hay que cuidarla, primero hay que conocerla, hay que darla a conocer, que es un paso que no existe, el canario no conoce su gastronomía, y cuando digo canario no me refiero a que haya nacido en Canarias, ojo, me refiero, yo conozco a muchos canarios que tienen un acento madrileño y no pueden con él, para mí el ser canario es un privilegio, y el canario nace donde quiere, y el canario no es el que se siente identificado con nuestra tierra y la defiende, que muchos canarios no se sienten identificados, nacen aquí, no se sienten identificados y dan de espaldas a su tierra, a su gente y a su historia, a lo que son ellos, y sobre todo por desconocimiento, porque como no conocen lo que son, se avergüenza, no pueden defender lo que no conocen, que es imposible, y tenemos una gastronomía impresionante, o sea, se viene un vasco y te lava la cara porque tú quieres, porque tienes el poder en el bolsillo, tú puedes tener el conocimiento, viaja con nosotros en nuestro bolsillo, en vez de estar tiktoteando, mandando whatsapp, infórmate, es una herramienta de trabajo muy buena, o sea, hoy por hoy que es ignorante es porque quieres, porque quieres, antes te explicaba yo como en el último concurso mi primera teja, la hice cinco, la averigué cinco minutos antes por internet como se ha sido una teja, la pasé a Gofio y me hice una tejita de Gofio, porque es para el concurso y si no presentas técnicas, pues quedas aislado, es como que juegas al fútbol sin zapata, ¿vale? Tienes los productos, tienes la forma tradicional de hacerla, que es maravillosa, que son las de nuestras abuelas, te falta la presentación, ¿vale? Esa es la parte fácil, las especificaciones, eso es lo sencillo, lo fácil, los conocimientos acumulados por millones de canarias a lo largo de más de 500 años es lo difícil, eso es lo complicado, pero lo puedes hacer y defenderlo y si te lava un vasco, te lava la cara o un francés te lava la cara, es porque quieres, o sea, porque nosotros la suerte que tenemos es que hemos estado en el crucijada del mundo, estamos en el centro del mundo, cuando el mundo se dio a conocer, cuando las grandes potencias se expandieron por el mundo y los conocimientos tecnológicos, gastronómicos y de todo tipo se dieron a conocer, el mundo que conocemos ahora, o sea, esos dos puntos más importantes del mundo eran canarias y la torre del oro de Sevilla, esos eran los dos puntos, por aquí pasó todo, por aquí pasó el mundo y hemos nutrido de ello y hemos nutrido a las poblaciones, al resto del mundo, porque es triste, o sea, que el canario no conozca ni cinco platos canarios y resulta que hay países por ahí que su plato nacional sea un plato canario, que es triste, república dominicana, cochino brujo, canario de la palma, por ponerte un ejemplo, el mojo criollo famoso de los cubanos, cualquiera de las versiones, o sea, las tres o cuatro versiones del mojo criollo cubano, de aquí del sureste, es una pena, la pata planchada que come todos los venezolanos en navidades, es de aquí del sureste, de Gran Canaria, plato nacional en Venezuela, por ponerte un ejemplo, y así el picadillo filipino, canario también, ¿quieres más? Antes te decía, la camoca, cabo verde, que es gofio, o sea, más canario que eso, que te voy a contar, plato nacional de cabo verde, el pulpo empanado, de terde, cabo verde, y es una pena, es una gran pena, y sinceramente, tenemos que potenciar eso, hay que dar herramientas, hay que dar las bases y luego protegerlo, o sea, si tú vas a Tenerife a comerte una carne fiesta, y es imposible, te dan raso por carne fiesta, es imposible comerte una carne fiesta, que está rica, pero no es nuestro, es gallego, y el señor que te lo está exponiendo, te lo pone con toda voluntad en el mundo pensando que es carne fiesta, no es carne fiesta, eso es raso, señor, y el primero exigente, el primero que te diga a conocerlo es el que lo sirve, porque luego es comida canaria, te la venden como comida canaria, y el segundo es el comenzar, que si tuvieras conocimiento dirías, no, no, yo he pedido carne fiesta, no me pongas esto, y el tercero, las autoridades que vienen de proteger lo que son nuestras singularidades, pero para eso tienes que tener los conocimientos, para darte un sello de calidad, un sello que proteja lo nuestro, un control sobre ese tipo de cosas, bueno, todavía esos son unos pasos que todavía no están ahí, pero hay otros pasos antes que dar, y es una pena, estamos dando a espalda todo eso, en serio, estamos invirtiendo dinero de verdad, yo he visto auténticos disparates, o sea, hace dos años, y con el sello canario, había varias estrellas Michelin, señores, con canarón de cabra, en su menudo degustación, el que no tiene imaginación, porque tampoco tiene los conocimientos de su tierra, estrellas Michelin, y con el mismo plato, de verdad, estamos en serio, porque sigamos ustedes de donde quieran, pero es una pena, estamos tirando a la basura un potencial enorme, para sernos singulares, para ser atrayentes, ¿de verdad ustedes piensan que va a venir alguien de Alemania a comerse una pizza? de verdad, o una paella, o una paella, que es riquísima, que es una opción más, que un padre de familia invierte su dinero, su patrimonio, su esfuerzo, y su hipoteca, y su casa, para defender su paella, estupendo, todo eso queda bien, pero yo, como tendencia, y siempre lo he denunciado, y para mí es vergonzoso, de que lo que le ofrecemos a nuestros turistas, cuando viene nuestro, que son los embajadores, porque cuando viene alguien a pasar un periodo de vacacionar, y prueba nuestra gastronomía, y conoce nuestra tierra, es el mejor embajador, la mayor promoción turística que puede hacer, es lo que va a transmitir, esa persona cuando llega a su país de origen, y se lo comunica a sus amigos y allegados y familiares, es la mayor promoción, déjese de trenes y de aviones, con propaganda, y todo lo que quiere decir, es que esa es la realidad, esa es la inversión mejor que se puede hacer, y a mí cuando se ofrece una paella, o hay un tablado flamenco, oiga, pero vamos a ver de qué me está hablando, o cuando usted turista se lleva un souvenir, y el souvenir que se lleva es la imagen de la vieja del pino, o lo que quiera, y es un imán que va a poner en la nevera, y lo que dice por detrás es más en China, o más en Taiwán, pero es que aquí nos hemos vuelto locos, así de claro, no sabemos promocionar, no sabemos, esa economía circulatoria, esa economía kilómetro cero, esa economía de que podamos buscar otra alternativa, y no me vale que los jóvenes no quieran, los jóvenes quieren, los jóvenes quieren, los jóvenes quieren un futuro, y si no le ofrecemos ese futuro, difícil lo van a llevar a cabo, nadie quiere ser artesano, ¿por qué? porque no hay futuro, pero porque no promocionamos lo nuestro, nuestra artesanía. Es una gran pena, que no sacamos rendimiento a unas ventajas de mercado que tenemos, tenemos muchísimas ventajas de mercado, y no las estamos utilizando, estamos buscando las ventajas de mercado que tienen, otras personas, otras identidades que no son las nuestras, y estamos dejando pasar, por ejemplo, la memoria gustativa, que es la mayor memoria del mundo, un aroma a un alemán, después de 20 años, un aroma que recuerda a las Islas Canarias, se va a volver loco ese día, y va a empezar a hablar de los días que pasó aquí, lo bien que lo pasó, y es la mejor promoción que tenemos, y el costo es ninguno, aparte de la posibilidad de que veamos nuestra tierra de otra forma diferente. Es que aquí lo hemos limitado, las papas arrugadas con mojo, y se acabó. Bueno, y luego... ¿Ya está? Y tienes auténticos disparates con eso. Y párate de contar, es que lo primero que te dice, ¿qué es lo que le ofrece el turista cuando viene? Papas arrugadas con mojo, y ya está. Si consiguen encontrar una papa que esté arrugada, que eso... Y ya decimos, pues ya está. Se acabó. Pero es que es la realidad, lo que te decía antes. Pregúntale a cualquier canario, después de la papa arrugada, el gofio y el sancocho de Cherne, pues empieza a patinar, y es una pena. O sea, si el canario no... Acabo de nombrar que es sancocho, el canario no sabe ni lo que es un sancocho. Es una tristeza. O sea, si no sabe nada de su patrimonio, ¿cómo va a defenderlo? ¿Cómo se va a acercar si no se demuestra? ¿Cómo puede identificarse con algo que no conoce, que no existe? Porque lo que no ve no existe, Paco. No existe. Nuestra cultura no existe. ¿Y cómo la vamos a defender? Y es una pena. O sea, si yo cada vez que indago más, más orgulloso, más feliz, más en contacto estoy con mi tierra, es que el paisaje lo veo hasta de una forma distinta. O sea, se están perdiendo un montón de cosas. se están perdiendo un mundo, un universo que les va a apasionar, un universo que les va a hacer feliz, un universo que les va a hacer tomar contacto con sus raíces, van a saber de dónde vienen y van a saber quiénes, quiénes son y van a saber enfocar mejor su futuro. Van a saber, como tú dices, bueno, vivimos del turismo, el turista, o sea, si yo cuando viajo, busco lo que es diferente a lo que tengo. Yo cuando viajo, no quiero probar una pizza, no quiero probar una hamburguesa, a no ser que esté en Hamburgo. O sea, si yo, yo si llego a Alemania, quiero comer un codillo, beberme una gran cerveza, o sea, si no quiero, es así. ¿Quieres probar su gastronomía? ¿Y aquí qué le ofrecemos? Vete para el sur, a ver, ¿qué es lo que recibe? ¿Qué recibe de lo que somos nosotros el que nos visita? Cero patatas. no nos conocen, vienen aquí, da igual que los hubiesen metido en un hotel del Caribe, un hotel de, da igual, de nosotros no nos conocen nada, es un potencial, o sea, 16 millones de turistas, 16 millones de oportunidades de tener embajadores en el mundo y las dejamos pasar. Sí. Y es una pena. Lamentablemente. Y esas personas podrían hablar, fantástico, o sea, porque aquí tienen unas vivencias magníficas, o sea, están libres, están recuperándose su esfuerzo diario en su trabajo en Alemania, en Suecia, en Estados Unidos, aquí son felices. Y aquí le estamos ofreciendo algo que no nos va a consumir. De nosotros, nada, vienen con los mismos conocimientos, o sea, son 16 millones de personas que podrían, anualmente, 16 millones de personas que podrían trabajar para nosotros, para nosotros y para el futuro de nuestros hijos, porque nosotros ya estamos hinchones, como dicen los viejos, pero nuestro ya está, un par de añomitos más y a la cajita, porque ya se termina el ciclo. No, se termina el juego de la ajedrez y ya ahí el peón, el rey, va todo el mundo a la misma cajita, porque es así como decía mi madre, pero es el futuro de los que nos quedan atrás, los que nos hacen levantarnos son nuestros hijos, nuestros nietos, si no nos quedamos más en casa que la camita está muy rica, eso no es, es la zanahoria que nos hace mover y estamos perdiendo esa oportunidad, o sea, 16 millones de personas todos los años trabajando para nosotros y no saben nada de nosotros, les parece exactamente igual, o sea, la piscina con agua o el cielo azul y el mar asalado, en el Caribe, en cualquier parte del mundo, o sea, pero que estés en Hamburgo desayunando y de repente te llegue un aroma que te recuerde un potaje de berro, eso es impagable, Paco, eso no lo tiene nadie, eso te enciende una bombilla y te dice, mira, las vacaciones para donde van, porque la memoria del gusto es para siempre, hasta que te entierren, lo primero que te dicen, mira, pues vamos a volver nuevamente de vacaciones a cualquier isla de Canarias porque me acabo de acordar que dónde podemos ir de vacaciones, te lo estás diciendo, y ellos vienen y se van y no conocen nada de Canarias, no, ya es una pena, lamentablemente, y lo que les puede gustar y hacer lo diferente es el paisaje, y resulta que los que mantienen el paisaje, los que han creado el paisaje y los que mantienen el paisaje son los que, los agricultores, son los ganaderos, son esa gente a la que no estamos apoyando, efectivamente, quería consumir, todo lo vemos caro, no pagamos 16 euros por un vino, un vino canario que es un vino a base de mucho esfuerzo con una tierra que no se puede meter en maquinaria, que tiene que estar ahí día tras día, que tiene, de verdad, y luego pagamos por un murieta, que puede ser fantástico, pero que a mí no me llega, o sea, unos grandes vinos, maravillosos, o sea, pero no mantienen la vida de, ni mi vida, ni la vida de, de mis hijos, de mis nietos, ni a de mis vecinos, no le damos el valor a lo nuestro, y ellos son los que mantienen ese paisaje, que es lo único que se pueden llevar, y es una pena, y luego sí, o sea, nos desgarramos la ropa, por la huella de carbono, y toda esta historia, o sea, en serio, que el gasto tiene un chorizo de terol, que perjudicamos nosotros a la capa de ozono, o un chorizo de terol, o un, un maravilloso cochino negro, o un queso de jaira, maravilloso, el único queso que te puede, de leche cruda en el mundo, que se comercializa de leche cruda, porque está acento de enfermedades, y te duele pagar 15 euros el kilo, pero luego te vas a pagar un dineral por un mancheo, en serio, pero esa reflexión ¿quién la hace? si no tienes el conocimiento, ¿cómo la puedes hacer si no conoces nada de eso? Digo yo, no lo sé, a lo mejor estoy diciendo tonterías, pero son tonterías sinceramente, yo cada vez que son tonterías ¿tú crees que no dices tonterías, Santiago? No, a lo mejor de un loco, sinceramente, puede ser un loco, pero bueno, voy a ir con mi locura, pero es la locura la que creo, la que creo para defender a mi vecino, la que creo para defender el futuro de los niños que veo jugando. Los grandes genios de la humanidad siempre lo han enfocado como locos. Pero, nada, ya estamos hablando de palabras mayores. No, es que, te lo vuelvo y te lo recalco, los grandes genios de la humanidad los tachaban de locos, y ahí está la historia. No hay que ser grandes genios, hay que ser más locos, no hay que ser una playa, hay que ser un granito, un granito de arena y otro granito y otro granito y crear una playa en la que podamos desembarcar con nuestra cultura y sentirnos orgullosos, de verdad, yo cada vez que indago, porque no me quedo con el recetado de mi madre, veo una receta e indago el pasado de esa receta y me quedo totalmente alucinado. Pero es que eso es lo que enriquece. Me quedo alucinado de lo que somos, es que es increíble, o sea, te puedes llamar Martel, pero es que esa pello dice mucho y a nivel de la gastronomía, pues te puedes decir, o sea, ahora la zona de Caracoles, pues por decirte un sitio, el centro gastronómico de los Caracoles a Wimel. Que ha ganado un caracol de oro. Nos han premiado a cuatro veces que hemos participado, nos lo han premiado, hemos tenido suerte, Paco, porque es pura suerte, cambiar el jurado y bueno... Sí, sí, claro, y el caracol en ese día... Pero tampoco lo he ganado yo, Paco, porque yo lo único que hago es imitar a mi madre, yo te lo digo claro. No gano yo, en tal caso ganaría a mi madre o lo poco que puedo imitar a mi madre. Y de hecho, cuando llega el final de año, si se ha dado la ocasión y hemos ganado algún premio, lo celebramos con la familia. Y de hecho, hasta mi familia participa, mis hermanas participan dentro de este proyecto porque ellas de vez en cuando vienen y me fiscalizan. Ella viene y me fiscaliza a veces para que no tenga la tentación de irme a lo comercial y que siga intentando imitar a mi madre porque es verdad que la presentación la tengo que hacer más contemporánea, pero la forma de cocinar lo que intento es imitar a mi madre. el proceso de poner en la mesa un plato es el de mi madre. Lo que pasa es que yo luego tengo que hacerlo más contemporáneo sin pasarme. Porque se pueden hacer mil cosas, que es la parte fácil y la parte creativa de esto, de aquello, un platito bonito. pero tampoco me quiero explayar eso porque al final van a decir esto no es canario y es nada porque identificamos y ponemos sellos y etiquetas muy rápido. claro, yo hago una presentación porque la comida entra por los ojos y tampoco que sea canario no tiene que decir que no sea actual porque tengo anécdota te puedo decir una cosa una vez llegó un amigo con su hija y yo luego cuando terminó de comer le pregunté ¿qué tal? si no, nosotros encantados y tal. Mi hija pasa que le gusta más la comida fusión digo, pues estás muy equivocado que de amigo le voy a decir el nombre porque la comida fusión la inventaron los canarios ¿cómo va a ser eso? el primer plato de comida fusión lo inventaron los canarios y los retornados de Cuba cuando llegaban de Cuba y le preguntaban ¿qué era lo que se comía allí? entonces para explicar lo que se comía allí que tampoco es que lo explicaran bien sino que querían también hacer alarde de poderío económico y de conocimiento pues nació Arroz a la Cubana que es el primer plato de fusión de la cocina contemporánea y es un plato canario ¿ok? que explicaba bueno que al principio del siglo al final del siglo XIX al principio del siglo XX aunque parezca mentira las novedades por ejemplo en La Habana era el huevo frito se comía en esos restaurantes de estilo francés el huevo frito entonces se explicaba el canario iba a explicar lo que comía allí pero claro lo que comían los ricos ¿ok? incluso bueno hablando de ese plato tan sencillo como puede ser la la Arroz a la Cubana que de cubano no tiene nada ¿cómo se hace? porque es así es canario un plato canario el primer plato de cocina fusión contemporáneo es un plato canario pues tienes anécdotas ¿no? de Canarias se exportó a la península para explicarlo también lo que se comía en Cuba y se prohibía en muchos sitios ese plato se estuvo prohibido en muchas regiones de la península ¿por qué? porque el plátano no era muy fárico la iglesia se enfadaron con ese plato se prohibió en muchos sitios o se prohibieron ciertos elementos del plato tú en la parte norte de 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 la península no vas a encontrar el plátano como parte de de esa de esa receta increíble y comida de pobre resulta que la cocina fusión la inventamos nosotros los Canarias y como te digo texturas que quieras postres de pescado salado ¿por qué vas a buscar? está todo inventado si quieres buscar ideas buscas ideas en tu patrimonio es bien que es extenso extensísimo pero el recetario sabe más debe andar por las dos mil y pico recetas de una mujer imagínate las maravillas que hay por ahí suerte y que no sabemos ¿en las ocho islas? en las nueve ¿nueve por? no porque tú sabes que siempre hemos pensado que siempre hay una isla por ahí por fuera porque siempre hemos sido siempre hemos sido un pueblo emigrante entonces yo desde pequeño siempre ahora somos nueve antes éramos ocho ¿no? la octava isla que componían los canarios que estaban fuera y que gracias a ello pues nos ayudaron a superar muchas dificultades aquí y gracias a ello bueno tienes tienes muchas por ejemplo ponerte una anécdota nosotros ahora disfrutamos de de ligo tú no de ligo indio pues eso fue una idea de un retornado en concreto del valle de Huima que estaban pasando las dificultades económicas así las canarias y él trajo ese cultivo para solventar con el tema de la cochinilla para solventar ese problema económico en la idea para ayudar a su vecino ¿sabes cómo le pagaron los vecinos? ¿cómo? le quemaron la primera cosecha los tiempos no han cambiado la cosa no ha cambiado pero te digo la cocina canaria es una cocina de aprovechamiento con el tuno yo en carta tengo iracha de tunera de la pala de tunera y un plato de agaete pregúntale a alguien de agaete si ha comido alguna vez iracha de tunera seguro que no y es su patrimonio no es el mío bueno el mío sí porque es una receta de mi madre ¿cuántos platos se puede degustar actualmente en el huachinche? yo mando 60 platos más o menos 60 platos aparte que luego me complicó a lo mejor la vida por ejemplo llevamos una semana como es tiempo de aguacates pues estaba haciendo unos aguacates complacidos precisamente pues hablábamos antes de la comida aborigen pues relleno esos aguacates con la comida de nuestros ancestros y me encantaba la gente no inventaba nada ¿sabes? pero un gusto diferente algo distinto cuando son cosas que nos acompañan ya vamos caminando 600 años 500 y tantos años incluso más porque yo creo que tengo incluso postres aborígenes ¿como cuáles? pues un requesón hecho con con la leche pero haciéndolo con con la savia de una higuera hacían su postre un postre hecho como lo comían ellos que ese aborigeno quiere decir que no le gustara el buen comer había para todo y se buscaba la vida ¿no? y es una pena una pena ha pasado a lo largo de la vida de todos estos años ha pasado darle la espalda a nuestra gastronía no ha pasado no es hasta ahora Paco no ha pasado muchas veces tenemos un ejemplo por ponerte el guarapo el guarapo que está en Lagomero eso formó parte de muchísimas islas en concreto las mayores plantaciones de guarapo estaban en Terde ¿la mayor? claro lo que pasa que aquí esos cultivos se ocupaban los esclavos negros y moriscos y claro cuando se liberaron los esclavos pues nadie quería hacer el trabajo de los esclavos y se perdió ese cultivo pero las mayores plantaciones las mayores producciones de guarapo eran precisamente aquí en este municipio donde estamos grabando esto y el almogrote el almogrote pues en todos lados o sea es una herencia nuestra de los judíos expulsados de la península que eso se conservó en Lagomera por el aislamiento que había pero que formaba parte de las navidades tanto judías como de las cristianas pero a nivel de península a nivel de Canarias y aparte de que conocemos hoy en día pues tiene almogrote almogrote de un montón de tipos o sea yo este año haré almogrote de de Bubango ya verás que es una receta de Agüime seguro que nadie de Agüime ha probado el almogrote de Bubango pues tendrá que ir a Guachinche a probarlo cuando quiera ahí tiene las puertas abiertas no garantizamos que lo que ponemos te guste o no te guste pero por lo menos lo pruebas y dices me gusta no me gusta pero tienes un conocimiento ¿dónde está el Guachinche? mira ahora mismo estamos en Agüime estamos allí comiéndonos bueno ganándonos albanzo estamos porque yo tengo la idea de este proyecto pero realmente Paco si no es por la gente maravillosa que forma parte de mi estado que son gente que cree en lo que estamos haciendo gente joven gente que se está partiendo como dirían bueno vamos a decir las espaldas te iba a decir algo más arriba de las espaldas pero que se está partiendo las espaldas por su patrimonio porque también es de ella y creen lo que están haciendo ahora mismo estamos en Agüime la calle principal del pueblo en dirección hacia Temiza que luego se convierte en carretera hacia Temiza pues ahí estamos bueno intentando poner la mesa del que se quiera acercar de que se aproxima nuestra puerta a este patrimonio y ahora ¿qué nombro Temiza? por ponerte un ejemplo o sea de mi madre que ni siquiera es de esta isla y de Temiza solo y de Postaje solo yo tengo más de nueve recetas de potaje de Temiza de un calcerío pequeñito ahí perdido imagínese si el patrimonio canario es brutal es que es brutal o sea no me vengan a hablar de lo amplio que es la cocina francesa porque me descojono o sea nosotros tenemos platos ¿te acuerdas? si has estudiado algo de historia pues por ejemplo tenemos al canario llegaron en la época de la independencia llegaron 800 y tantos prisioneros franceses que fueron los únicos que sobrevivieron porque otros nos mandaron para Baleares y los pobres acabaron hasta en canibalismo aquí se les dio libertad y formaban incluso parte de nuestra sociedad y queda viudo y sortero terminó quedándose aquí y por eso hay muchos apellidos en esta zona por ejemplo porque yo tengo dos platos que son de origen francés que yo te la pongo en la mesa y si tenemos tiempo y paciencia y no te doy mucho la cabeza pues te puedo hablar de la historia de ese plato porque somos los que comemos o sea cualquier cosa canaria que tú tengas la posibilidad de tenerla enfrente y degustarla ese plato no llegó ahí por casualidad ese plato habla de nuestra historia de una historia sí señor don Santiago gracias por acercarse a los platos de la 4DV y gracias por compartir con nosotros esa sabiduría gracias por darme la oportunidad de por lo menos llegar a las casas de tu de tu del pueblo canario así de claro del pueblo canario no puede darme esa oportunidad porque si no esto mismo estaría diciendo solo haría un monólogo allí en mi cocina y es una pena ¿no? hay que sumarse más gente que no sea el único loco de la provincia sea el hijo de Luisa no y ya verá hay que tirar hay que tirar de los adelantales de nuestras madres y ya verán que el universo tan bonito no es por tirarte flores no eres un loco eres un genio no flores ninguno y hay un dicho y hay una frase que a mí me ha marcado mucho a la vez la historia me absorberá la historia me absorberá y ya verás que la historia en un momento dado va a reconocer nada más y nada más al menos que a Santiago Gordín Felipe del Castillo Santiago Gordín no solamente es un hijo de una madre y a Doña Luisa por ese legado de compartir con todo Canaria con esa generosidad esa gastronomía que es seña de identidad de todo Canaria gracias por estar ahí por ese gracias por estar ahí por esa constancia por defender lo nuestro así de claro tenemos una deuda una deuda con tu trabajo y tu constancia gracias por estar con nosotros Santiago muchísimas gracias pues cerramos esta entrevista y lo vuelvo repito con un genio un catedrático de la cocina de la cocina del origen que mejor y vuelvo abren los ojos así de claro y déjense de tanta parafenalia la mejor manera de promocionar la mejor manera de tener una entidad y de ofrecer para que el mayor industria la mayor industria que tiene Canaria que se llama el turismo y que estos que vienen hablando de ese turismo de calidad que tenemos que reducir y toda esta parafenalia que nos monta y nos ofrece pasa por tener sello calidad identidad la gastronomía es parte de ella y dos Santiago está luchando por ello tienden en la mano porque no nos queremos arrepentir porque el mensaje está dicho nos vamos y les dejamos a ustedes con la mejor compañía la programación de esta casa que nos vamos a ver y la